Amigos, ¿cómo están? Y el día de hoy vamos a jugar Halo de la Xbox de Microsoft. Allí hay otro. ¿No? Hay muchos ingenios. Ahí está. Ándale, ándale. ¿Cómo se llama esto? Dame un ángulo. Dame un ángulo. No, no, no. Pensaba que yo iba para México. ¡Va! 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 así ¿Quieres más? ¡Uy! ¡Perfecto! Soy una buena puntería ¡Ojo! ¿Lo he encontrado? Sí ¿Sabes qué? Yo jugué a este juego Cuando había mandado a mi Estaba un poquito ahora ¡Viene el otro! ¡No! ¡Con cuidado ahora! ¡Viva! ¡Aquí! ¡Ojo! ¡No! ¡Caemos! ¡Vamos! ¡Tengo a uno! ¡Eh! ¡Veo a uno! No te escaparás. ¡Oh, Dios! ¡Allí hay más! ¡No pierdas el objetivo! ¡Toma, toma, toma! ¡No pierdas el objetivo! Lo dije, no pierdas el objetivo. ¡No pierdas las niñas! ¡No pierdas el objetivo! Los ha había encontrado! ¡Agust8 de fin! y 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